Buenos días, Natalia. Un gusto estar con ustedes. Bien, muy bien. En principio queríamos saber cómo es la situación del Hospital Garrahan hoy, en el medio de esta pandemia. ¿Cómo podemos, Guillermo, definir el día a día de lo que se vive allí? Bueno, sí, ha sido un desafío enorme para nosotros. Digamos, todo el mundo conceptualiza al Hospital Garrahan y nosotros también como un hospital federal. Es un hospital del cual el dueño de este hospital es todo el país. Son todas las provincias y todos los chicos de la Argentina, sobre todo aquellos que requieren para su tratamiento tecnologías de alta complejidad. Esa ha sido nuestra misión. Y tener que compatibilizar un hospital que sigue recibiendo chicos de todo el país, con patologías complejas, que sigue atendiendo el 35-40% de los chicos con tumores, con patologías oncológicas de todo el país. Y al mismo tiempo prepararnos para poder recibir, atender y dar cuidado a pacientes más cercanos con coronavirus ha sido todo un desafío. No solamente porque tenemos que cuidar a los chicos internados, que por tener patologías severas, obviamente que están en riesgo muy alto, porque si bien el coronavirus no afecta, por lo menos es lo que nos ha mostrado en el mundo, no afecta de una manera dramática a los chicos, sí lo hace con aquellos que tienen patologías previas o enfermedades previas. Y a esos los tenemos que cuidar. Y también cuidar a nuestro personal, porque aún cuando estén atendiendo pacientes con coronavirus leves, digamos, que no requieren gran cuidado, lo que sí requiere mucho cuidado es que no nos contagiemos. Absolutamente. ¿Y cómo se cuida el personal del Garrahan? Que también, por supuesto, son los principales guerreros que tenemos, ¿no? Que están en la línea de batalla, porque claramente estamos atravesando una situación de guerra, podemos, digo, como comparativamente, ¿no? ¿Cómo se cuida a los profesionales de la salud en el hospital? Yo te diría, Natalia, que en ese caso tenemos como también dos dimensiones. Tenemos que cuidarlos dándoles todos los elementos de protección personal que requieren, y eso lo estamos haciendo de acuerdo a las normas que establece el Ministerio de Salud de la Nación, que se van adecuando y ajustando cada vez más en función de la propia experiencia, tanto para recibir pacientes que sabemos que vienen como positivos para que los podamos cuidar, como la mayor parte de ellos que son pacientes sospechosos, no solamente del chico, sino también sus padres, y en ese caso es imprescindible que el personal que los reciba, que les haga la primera atención, tenga sus elementos de protección personal, y al mismo tiempo tenemos que cuidarles muchísimo el tema anímico, digamos, las personas que sienten que están expuestas a poder... Bueno, ahí se cortó un poco, Guillermo. Creo que es esencial también recordar que el hospital sigue funcionando, más allá de las consultas que tengan que ver con coronavirus, y que es fundamental hacer esas consultas. Insistimos en este punto porque hay muchas sintomatologías que, por supuesto, siguen, continúan, más allá de la pandemia, y que es importante la consulta precoz. Ustedes hablaban un poco de lo que tiene que ver justamente con el abordaje de los que ya están diagnosticados. Sí, y ahí lo que le decimos es a la comunidad y a los padres en general, les den que en consultas cuando ven que sus chicos están con síntomas, ya sea pacientes que son crónicos y con síntomas que ellos conocen, como chicos que no tienen ningún problema de salud previo, y están con alguna sintomatología, que no los retrasen por el hecho de que estemos en cuarentena, que busquen los mecanismos para hacer la consulta en la sala de su barrio, en el hospital más cercano, donde lo crean conveniente, pero que no lo retrasen, porque si no el daño colateral de atrasarlo va a terminar siendo mucho más alto que el propio coronavirus. Y esto es lo que acaba de decir, es fundamental. Sin duda. Guillermo, hay una noticia que realmente nos emociona, podemos decirlo de esa manera, porque aún en la dificultad se continuaron haciendo trasplantes. Me gustaría, y creo que es importante contarle a la ciudadanía esto, hemos visto que ahora en un ratito vamos a compartir esas imágenes de ese momento tan impactante que es el amor supremo de alguien que dona, aún en una instancia de dolor, y que está salvando una vida. ¿Cómo son los trasplantes en estos momentos en el hospital Garrahan? Bueno, los trasplantes se siguen haciendo de la misma manera que un montón de otras prestaciones de alta complejidad, chicos. Lo que pasa es que nos obliga a tomar absolutamente todos los recaudos posibles, inclusive está testeando a los pacientes que vienen a trasplantarse, sobre todo a los que vienen del interior, y hacerlos en marcos de seguridad, tanto en el quirófano como en el postoperatorio, con extrema rigurosidad, pero es algo que no hemos abandonado y no queremos abandonar. No queremos que el coronavirus nos limite en poder darle tratamiento y cuidado a chicos del interior que requieren este tipo de prestaciones, como son los trasplantes cardíacos, renales, hepáticos, que vamos a seguir haciendo. Muy bien, Guillermo. Vamos a enviarle un abrazo, por supuesto, a usted, simbólico, pero esencialmente a la tarea que es enorme del hospital y sobre todo a comprender que hoy la prioridad es justamente atender la salud pública, más allá de cualquier necesidad o cuestiones particulares que siempre existen. Así que valoramos muchísimo la tarea que están realizando y esencialmente este desafío enorme que es ser solidarios ante todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a compartir para despedirlo, por supuesto, ese instante donde hay un corazón que llega para salvar una vida. Amor extremo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, veíamos ese momento. Uno se pone a pensar qué siente el que traslade ese corazón, pero también uno se pone a pensar qué siente esa persona que en medio del dolor tiene que tomar la decisión de donar órganos, ¿no? y comprender que lo que se dona es mucho más que un órgano y tiene que ver con salvar una vida. Creo que es un momento, más allá de la circunstancia en la que estamos hoy todos inmersos, que tiene que ver con esta situación distinta, difícil, que no manejamos, que desconocemos. Conectar esencialmente con la cuestión primaria de la condición humana que es poder pensar en el otro, más allá de lo individual. ¡Gracias! ¡Gracias!